Bueno, después de todo el día que hemos tenido de este trajín del montón, queríamos saber cómo habéis vivido cada uno, cómo lo habéis compartido esta mañana con el montón que ha habido. O sea, cada uno desde un punto de vista diferente, ¿no? Desde el punto de vista de coordinación, el punto de vista del callejón donde se ha empezado a amontonar la gente y desde el punto de vista de la plaza cómo habéis empezado a triar. Sobre todo queríamos saber, en un principio, cuando se estaba creando todo, ¿qué era lo que estabais pensando? ¿Qué era lo que pasaba por vuestra cabeza? Bueno, pues yo, en cuanto he visto que se ha empezado a amontonar la gente, lo primero me ha dado un vuelco al corazón porque veía lo que se venía encima, lo que se nos venía encima. Y he salido corriendo con todas las escuadras hacia donde estaba el montón y para mí el peor momento, el peor ha sido cuando me he acercado al montón. He visto un montón de brazos de gente, de personas pidiendo ayuda, muchísima gente. Y no saber a quién ayudar realmente. Simplemente yo he sacado las manos, las he echado hacia donde estaba la gente, he enganchado y he intentado sacar hacia afuera. Y bueno, yo he conseguido sacar a uno nada más, de todos los que había allá, los demás que era imposible. Y ese rato ha sido el peor, para mí ha sido el peor. Tuño, creo que estaba desde que se ha empezado a producir el montón, intentando que la gente no se nos viniera encima, intentando que no se produjera el montón en sí, pero esa impotencia de que te llega más gente y gritas y te llega más gente y no puedes hacer nada. Y la gente está ahí, entonándose, intentas sacarla, moverla y no puedes. Esa impotencia, esa angustia de que estás viendo, de que va a haber cosas graves, de que va a haber gente que puede estar muy mal y no puedes hacer nada. Eso ha sido horrible. Bueno, yo estaba en coordinación y en realidad el encierro lo vemos por televisión, entonces estamos en tensión desde el primer momento, desde que sale el cohete, y digamos que no nos ha cogido tan desprevenidos. Como te digo, estás en tensión desde que suena el cohete, no hemos tenido nada, no teníamos ningún aviso hasta que no ha llegado la manada al callejón, entonces cuando hemos visto la escena del callejón, la reacción de aquí, de la sala de coordinación, ha sido que todos nos hemos echado las manos a la cabeza y hemos dicho, ya está, ya ha salido. Porque sabemos que un montón no es una cornada que la coges, la montas en la ambulancia y la llevas al hospital. Ha sido la impotencia, el ver de que, claro, no puedes hacer nada. Y en el momento en que hemos empezado a recibir llamadas, pues tranquilidad, mantener ese ritmo de ir apuntando todos los datos que te entran, todos los recursos que tienes disponibles e intentar transmitir a la gente que está sobre el terreno una tranquilidad. Una tranquilidad que es muy fácil para nosotros, porque estamos sentados y estamos delante de una radio, pero el que está en el terreno lo pasa mal. Esa es la siguiente pregunta. En medio de todo el caos, entre comillas, que habéis contado, cuando estáis actuando, cuando veis a otros que están actuando a vuestro lado, ¿qué pasaba por vuestra cabeza? ¿Qué era lo que más os pedía el cuerpo? ¿Qué era lo que sentíais, qué veíais? Para mí, yo lo que estaba pensando es cuando se disolviera ese montón de gente, yo lo que pensaba es en lo que iba a quedar en el suelo, en lo que me iba a encontrar después. Eso es lo que pensaba cuando estaba intentando sacar a la gente de allá. Y así ha sido después, cuando se ha disolto el montón, han aparecido dos personas en el suelo totalmente inconscientes y ese es el momento que yo estaba esperando, el peor momento que yo esperaba. Yo las sensaciones que tenía en esos momentos son de impotencia, de que estás viendo como la gente sigue llegando, sigue llegando, sigue llegando y no puedes hacer nada realmente. Sí, coges a uno, lo intentas sacar, lo sacas, pero sobre ese uno te caen otros dos más. Y ha habido un momento en el que de repente ha aparecido la cabeza de un manso por encima de todos y eso aquí ya, que Dios los guarde. Nosotros teníamos miedo de que, lo que dice el compañero, que empezaran a saltar los toros como en los montones que ha habido anteriormente, que los toros empezaran a saltar por encima, y claro, son 500 kilos encima de lo que ya está amontonado. Y no solo eso, que ha habido suerte de que no han corneado, si llegan a embestir, si llegan a clavar el cuerno en la masa humana que había allí, sabíamos que no nos iban a bastar con todas las ambulancias que teníamos en el recorrido. Por otro lado, hemos visto que se dominaba la situación, o sea, que los compañeros que estaban en la plaza han dominado la situación, han empezado a organizar enseguida todos los traslados, los médicos han derivado las atenciones hacia el patio de caballos, entonces eso nos ha dado mucha tranquilidad. Hemos pasado de la impotencia a la tranquilidad, es decir, está todo controlado, vamos a hacer lo que podamos, y a ver qué pasa. En ese momento en el patio de caballos, cuando estaban los médicos haciendo el triaje, estabais ayudando, estabais ahí con todo eso, ¿estabais realmente afectados, o realmente estabais trabajando, o no os ha afectado lo que habíais vivido, o era el trabajo? En ese momento no, en ese momento ya no estás pensando, no piensas en eso, simplemente en trabajar, en sacar el trabajo adelante, coordinar todo ese caos, lo mejor que se ha podido, y nada más que eso, porque estás en una tensión continua, hasta que no se evacuó a todos los heridos, ha sido una tensión continua. Yo no, he estado seguido en el callejón, hasta que se han ido toda la gente, han terminado las vaquillas, es lo que dices, hasta que no te encuentras un poquito más calmado, realmente no llegas a darte cuenta de lo que realmente has vivido, o podías haber vivido, es una sensación de, todas las emociones te llegan de golpe, es una sensación de, muy fuerte, es que hay que vivir. A todos los voluntarios, cuando entras, se nos enseñan que, cuando estás atendiendo a alguien, hay que dejar las emociones aparte, después puedes hacer lo que quieras, puedes llorar, puedes desahogarte, puedes ir a casa llorando, pero mientras estás atendiendo, o estás haciendo tu parte del trabajo, hay que dejar eso para concentrarte y recordar el entrenamiento que has tenido, tanto para atender a una persona, como para coordinar, como para conducir una ambulancia, o sea, no puedes dejarte llevar por los sentimientos, hay que estar frío y sereno. Y ahora, unas horas después que ha acabado todo, ya habéis visto vídeos, os han comentado, os han llamado, os han llamado para preguntar por vosotros, después de esas horas de valoración, ¿qué os lleváis a la cabeza? ¿Con qué os quedáis de todo eso? Del momento, justo en el momento que ha pasado, y las valoraciones que hacéis después. Yo me siento muy bien con el trabajo que se ha hecho, me siento muy bien con lo que se ha hecho, se ha hecho todo lo mejor que se podía hacer, eso está clarísimo. Yo con eso me quedo, para todas las felicitaciones y tal, que te pueda dar la gente y todo eso, sobre todo el haberlo hecho bien, porque ha salido bien. Estoy de acuerdo con ello, o sea, después de lo que ha pasado, de lo que nos ha pasado, de la situación que se nos ha presentado hoy, hemos sacado a toda la gente, la hemos atendido, nos hemos trasladado, y ahora están sanos, salvos, con más o menores heridas, gracias a lo que hemos hecho. Eso es lo que nos llevamos. Sí, no tengo nada más que decir, lo que han dicho en el museo. Es una sensación, sí, te llaman y, ah, te he visto en la tele, o, joder, qué trabajo habéis hecho, que menos mal que estabais. Y bueno, eso te anima a seguir, te anima a seguir, y decir, cuando te llaman para hacer un servicio, decir, voy a ir, voy a ir, porque merece la pena lo que estamos haciendo. Después de toda esta entrevista, todo lo que estamos hablando, ¿cómo vais a llevar el éxito de que esta entrevista esté en las redes sociales, y que la gente os felicite los años? Bueno, no sé, tampoco, esperamos que, no sé, bueno, que te reconozcan lo que has hecho, pues bueno, está muy bien, pero bueno, tampoco creo que sea necesario. No te vas a casa tranquilo, con la conciencia tranquila por lo que has hecho, y para mí es suficiente. O sea, nosotros no venimos aquí, a que se nos reconozca un trabajo que hacemos día a día, venimos porque no nos gusta, venimos porque tenemos una conciencia social para con la gente, sin necesidad, que a nadie, nadie nos lo agradezca. No nos viene mal, de vez en cuando un agradecimiento, siempre, a todos nos gusta que nos doren la píldora, pero no venimos por eso. Entonces, cuando dentro de unos años te digo, joder, ¿te acuerdas aquel momento? Pues sí, no pasó nada, pero sí, que no lo vas a olvidar. O sea, las vivencias que tenemos cada uno de nosotros, es lo que nos hace a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo esperas que sea el futuro? Pues que no se vuelva a repetir. Preferimos estas vivencias para recordarlas, no para volver a experimentarlas. Es triste, pero la gente no se va a acordar de esto. No se va a acordar de la labor que han hecho tanto nosotros como Policía Foral, otros cuerpos de... O sea, al final, la gente da por hecho que tenemos que hacerlo. Dice, encima, ¿queréis reconocimiento? No, no. El mayor reconocimiento que tenemos, porque decía que entre nosotros recordamos estas cosas. Y dentro de unos años, pues, ¿te acuerdas el montón que hubo en el 2013? Sí, que mal lo pasamos. Y te echas unas risas y va dentro del trabajo de un voluntario. Pero ya te digo, es triste, pero la gente no recuerda. Sí, en el momento, te da la palmadita en la espalda, hijo de menos mal. Pero los únicos que se acuerdan son los que han salido de monto. El resto de la gente lo da por hecho.